¡Hola! y vamos a probar cómo funciona en diferentes tipos de piel y todo eso así podemos ver también las reacciones no sólo de mí sino de otra persona y vamos a ello el producto en sí es un producto que está en boom o sea yo no sé de verdad la gracia pero bueno lo vamos a probar es de esta mascarilla que se pone, se seca, entonces te lo retiras, es peel off es de la marca Misha y es black charcoal, no, es que no sé cómo se pronuncia, no sé, no sé si está en inglés o en español no sé qué se pone en inglés o gasol también no sé X, da igual, no importa, esto que es la mascarilla negra de toda la vida que se retira así, representa que te voy a quitar los pores, que te purifica la piel, te limpia a mí me da un poco de miedo porque a lo mejor te arranca hasta la piel ¿qué quieres hacer conmigo? se sacará, lo dice ma también comentar que no lo vamos a utilizar en toda la cara sino que lo vamos a hacer solo en puntos concretos de nuestra piel como podrían ser las dos almas grasitas, la barbilla, la nariz, la frente y todo eso porque si lo ponemos en toda la cara a mí me da miedo yo no sé qué piensas tú hombre, yo mientras no me arranca la piel yo también así que sí, evitemos desgracias de esto vamos a ello vale, una vez puesto, o sea, lo vais a poner en las zonas que vosotros queráis... mmmm... quitar punto negros o limpiar la zona entonces vamos a esperar de 10 a 15 minutos incluso podría ser más porque tiene que estar bastante seco el truco es que esté seco y si tengo un dedo aquí todavía manchado tenéis que esperar hasta que esté seco lo dicho, el truco es que esté bien seco porque si está seco se retirará todo pero si queda todavía húmedo no saldrá se quedará impregnado y nada más que te hará suciedad así que secar, esperar que se seque y luego veremos esta receta pero no se quedara promocionando es más que estánского pero no pruebas se fertig se queda con esta receta Eventualidad con esta receta así que es también el dinero ¡Uy, tío! ¡Duele! A ver, que me está tirando la lagrimilla. Bueno, ya lo hemos quitado. Ya habéis visto nuestra máscara o nuestro, no sé cómo decirlo, goma, porque esto es como una goma. Y la verdad es que no quita el exceso. Lo que sí es que te deja suavita, ¿no? Sí, mejor pero suave. Lo notas suavita, pero en plan, yo de verdad no sé, o sea, quizás porque es otro producto o es más especial o es el tipo de piel. Pero esos vídeos que salen, o sea, que te quitan hasta el alma, yo no sé dónde lo sacas. De verdad, si lo encontráis, si sabéis cuál es, por favor, decídmelo y luego probaremos de verdad a ver si es este. Pero este por lo menos, ni fu ni fa. Te limpia, sí, te quita, yo creo que te quita la grasa, pero no te quita los puntos negros. Te reseca un poquito, pero no quita puntos negros. Que en realidad es para eso lo que es la mascarilla, para quitar puntos negros y suciedad. Así que, no sé, vosotros veréis, decidiréis si queréis probarlo. Es divertido, nosotros estamos aquí unos cuantos amigos, lo hemos probado, está súper bien para pasar el rato. Pero en plan, para hacértelo en casa. Pero, ¿qué te pasa? A ver, ha sido chulo porque se te pega. Entonces, a ver, no es tan chulo cuando tú lo quitas porque se va a empolar la lagrimia porque duro un poco. Pero, a ver, se me ha quedado suave, pero todo no se me ha cogido porque yo tengo, ¿eh? Ya lo sigo teniendo. Sí, o sea, lo que es los puntos negros no te los quita. O sea, los que están dentro, no, o sea, así como muy superficial. Los que están casi a punto de salir, lo que ha salido. Sí. Ya digo, te lo deja suavito, limpito, pero no te lo quita, no te quita, en plan, no, no lo quita. Es más que nada para hacer la gracia, yo creo, es gracioso, es la situación... Pero vaya, para hacértelo solo, en plan, en tu casa me lo voy a hacer porque funciona. No, porque no te va a funcionar. Así que no sé, tampoco vale tanto, me parece que me costó 11 euros. Que no vale tanto, 11 euros, por la cosa que no funciona. Tía, ¿tú sabes lo que valen las cosas rectas? Madre mía. Tía, pero es que me dura para la vida, lo tengo desde 2000, no desde 2000, desde el 9, del mes 9, desde septiembre. ¿Y han pasado qué? ¿5 meses? Tía, ¿y lo tengo lleno? Tía, que dura, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es una cosa que dura. No sé, yo no me lo compraría. No, ahora lo que voy a decir. Mira, a ver, no me lo voy a ir a comprar. Me lo he comprado una vez para hacer la gracia, para probarlo, para mostrar, no sé qué tal. Pero, si me lo tendría que volver a comprar, no, no me lo voy a comprar. Quizá de otra marca, como ya he comentado, que sí que me diga, pues funciona, vale, genial. Pero esta, no. Es de la marca Misha, por si os interesa. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y comentar. ¡Va a un vídeo malo! 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 ¿Qué has hecho tu experiencia? Estoy muy orgullosa de estar ahí con vosotros. ¡DAN VILLO VAIO! ¿Me puedes tapar más? Se pone... ¡DAN VILLO VAIO! Y yo... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.